Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros ya la cuarta parte de la entrevista con Marcos Rueda, Marcos Nutrition en Instagram, que ya nos ha hablado sobre de dónde sacamos la energía cuando estamos haciendo crofi o cualquier otro ejercicio, también sobre nutrición para rendimiento en crofi, nutrición para ganar masa muscular en el mismo deporte y ahora vamos a ver sobre pérdida de grasa. ¿Se puede perder grasa y mantener el rendimiento? ¿Cuánta grasa tenemos que perder para seguir rindiendo? ¿Cuánto vamos a prolongar el déficit calórico? Todo este tipo de preguntas nos las va a resolver Marcos de una forma bastante simple, sencilla de entender y para toda la familia. Así que nada, dentro vídeo. Vale, yo creo que quedan bastante claros los conceptos así básicos en cuanto a ganancias de masa muscular en crofi. Tenía aquí apuntada también una pregunta sobre suplementación, pero mejor esto lo vamos a dejar para el final de la entrevista y entramos un poquillo más y pasamos a hablar sobre pérdida de grasa. Y otra pregunta típica, ¿se puede perder grasa y mantener el rendimiento en crofi? Te diría que sí, vamos a ver. El tema muchas veces del déficit calórico, ¿vale? La gente lo entiende, o sea, al final también depende mucho del flujo energético. Es decir, si tú tienes un alto gasto energético, si tú comes más, al final con más comida vas a conseguir el mismo déficit, ¿vale? Que si tienes poca comida y gastas menos. Entonces, que tú tengas un gasto importante y después en un usuario, pues al final la pérdida de grasa también depende de lo que hemos dicho, de si es avanzado, si es intermedio, si es novato. ¿Qué pasa? Que los novatos obviamente, o gente con sobrepeso, o gente que sale de una lesión, o gente que va con doping, pues se sabe que tienen la facilidad para ganar masa muscular y perder grasa a la vez. Entonces, en este tipo de gente donde te interesa mantener el rendimiento, sí, puedes mantenerlo. ¿Por qué? Porque si no haces un déficit muy agresivo y haces las cosas bien, y haces un déficit eso, muy controlado, al final tienes un gasto alto y el déficit, aunque sea un déficit en sí, las calorías que vas a aportar también son altas. Es decir, no vas a tener ninguna deficiencia. No es lo mismo hacer un déficit con 3.000 calorías o con 2.500, como tengo yo en un atleta de grofis, que hace un déficit con 1.500. ¿Por qué? Porque con 1.500 te las vas a pasar putas para conseguir los macronutrientes necesarios a lo mejor, pero con 2.500, aunque estés en déficit y estés gastando más, vas a comer. Es decir, no vas a notar tanto esa sensación de que estás pasando hambre. Claro, esto es algo que resulta muy básico, pero hay gente que se cree que la mejor opción para perder grasa es únicamente hacer dieta y al final hacer dieta a nadie le gusta realmente, pero entrenar es algo que suele enganchar, lo disfruta, aumenta el gasto, puedes comer más y seguir perdiendo grasa. Y esto es básico para la adherencia. La siguiente pregunta era precisamente sobre ¿cuáles crees que son los aspectos importantes a la hora de perder grasa en grofis? Ya hemos hablado un poco de las cosas más teóricas, de las calorías, tener menos calorías de las que gastas, los macronutrientes. No vamos a entrar otra vez. Pero en el tema específico de la adherencia, considera que este es uno de los aspectos claves y si es así, ¿qué consejos puedes dar para mantener la adherencia? Hombre, lo bueno que tiene el grofis, que hoy lo hablamos de una vez, que a nivel de adherencia es un deporte cojonudo. ¿Por qué? Porque al final fomenta ese estilo de comunidad, todos juntos. Entonces para alguien, ya no te hablo de atleta, ya te hablo de alguien que por primera vez pisa un gimnasio, al final si alguien pisa de primera vez un gimnasio, le parece bastante, un terreno bastante que no le guste. Es decir, es normal que no le guste. ¿Por qué? Porque hay gente fuerte que está entrenando, y luego está empezando, no conoce la técnica. Entonces que tú vayas a un World of the Croft y que tengas una aceptación mucho mayor y que veas que todo el mundo a lo mejor está en el mismo nivel o aparentemente en el mismo nivel y que vaya mejorando poco a poco técnicas, que tengas un entrenador que encima del entrenador sea amigo, que esté todo el rato animándote, tal y cual. Eso a la gente le gusta, le motiva, le ayuda a seguir. Entonces, otra de las contras que seguramente la gente irá, tema de lesión, tal y cual. Al final eso también depende mucho de la gente que esté impartiendo la clase. Es decir, no es lo mismo alguien que se haya hecho el Level 1 y no tenga ni idea a lo mejor de tema de biomecánica o tema de cualquier tipo de cosas, ¿sabes? Como se ve en muchos box, que hay gente que realmente tiene la formación de Croft pero no tiene una formación en actividad física, ¿vale? O, y otro, que aparte de tener esa formación de actividad física, que están personas recicladas que son competentes, pues se sacan los cursos de entrenadores de Croft. Pues seguramente el rango de lesiones en cada uno vaya a ser diferente y la adherencia de la gente, pues al final va a ser bastante diferente en cada grupo. Todo esto hilando con el tema de lo que me has dicho de la adherencia, pues es fundamental. Es decir, al final tengo una adherencia en tema de... Me has dicho que para ti a lo mejor es más fácil entrenar que hacer dieta, pero hay gente que es al revés, que le cuesta mucho menos hacer la dieta que el entrenamiento. Al final es intentar solventar ese punto flaco de cada uno e intentar que sean conscientes de que hay que hacer las dos cosas. Eso y el descanso que también se lo olvida mucho a mucha gente. Al final yo en consulta intento meter caña por el sitio que yo veo que hay más, que se está incumpliendo más. Porque si estás haciendo la dieta y estás entrenando y no estás consiguiendo resultados, si estás fallando en esto ya sabes por qué. Si estás fallando en entrenamiento porque no entrenas nada, pero ahora comes perfecto y descansas bien, sabes ya por dónde van los tiros. Y en cuanto a para seguir la dieta de una forma más fácil, ¿podrías dar algún consejo práctico para mejorar la adherencia? Es difícil. Pues está difícil porque... ¿Consejo práctico para mejorar la adherencia? Pues intentar cocinar cosas que te gusten, ¿vale? O sea, al final dentro de la gran variedad de alimentos que tenemos, tenemos la suerte de que ningún alimento es imprescindible. Por lo tanto, intentar hacer platos apetitosos que te gusten, al final aprender a cocinar, que eso es muy importante, que mucha gente no consigue su objetivo, pero porque no tiene ni puta idea de cocina, ¿vale? Yo tampoco soy ningún chef, pero al final tienes que tener utensilio, tienes que tener herramienta para lo que tú cocines te guste, ¿vale? Porque encima que sea la saludable o cumpla los macros o cumpla lo que tú quieras, al final si no te gusta, lo más seguro que acabes no cumpliéndolo. Y de hecho, las personas que normalmente son las que más fracasos existen en consulta es porque tienes que darle una educación previa nutricional más a nivel de factores culinarios antes que a nivel nutricional. Porque crees que una manzana saben que es buena, un brócoli saben que es bueno. Pero ahora, hazle un plato con brócoli, con lo que sea, con pescado, con salmón, ¿sabes? Que al final eso es el verdadero problema de mucha gente. Claro, sabes cocinarlo de una forma que te guste. De hecho, yo, por ejemplo, me he ido a vivir solo este año, etc. Empecé a trabajar, tenía poco tiempo para cocinar. Al final acababa comiendo siempre más o menos lo mismo. ¿Qué pasaba? Que luego llevaba a casa de mis padres y me comía la despensa entera. Y hace poco me compré una termomita esta del Lidl y con eso me hago un montón de recetas más y es como que me cuesta mucho menos seguir la dieta y comer de una forma saludable y además disfrutan mucho más. Porque simplemente te estás empleando un poco más de tiempo igual en buscar nuevas recetas y todo eso, pero lo estás rentabilizando porque al final estás disfrutando más y estás invirtiendo en tu salud. Claro, y al final la variedad también te va de ese punto. Es decir, es lo que te he dicho. Comer siempre lo mismo al final te va a cansar y seguramente, vaya, te puedo contar el caso de chicas bikini, de gente que se ha preparado un culturismo que ahora ha llegado a mis manos, pues de gracia por suerte, de que al fin, de que han estado comiendo lo mismo una semana, dos semanas, tres semanas, cuatro semanas, pero el mismo plato, misma combinación, mismo todo. Entonces, si tú a una persona que come siempre berluza con espárragos, con brócoli y con, yo qué sé, berluza hervida, tal y cual, pues qué le va a pasar con ese plato. Que acaben hasta ahí de ese plato y no quieran probarlo en la vida. Que le cojan aversión al arroz, que le cojan aversión al pollo. ¿Por qué? Porque es que la han estado comiendo 24-7 durante mucho tiempo. Y al final, pues, puede desencadenar eso de un trastorno de la conducta alimentaria hacia cierto tipo de alimentos, generándoles un rechazo, que este realmente no es mi campo, pero siempre lo intento introducir, porque sabemos que a nivel, los psicólogos tienen un gran papel en esto, porque al final se ve, es decir, la alimentación con la psicología está íntimamente unida. y te quedas tú diciendo, bueno, pues ahora por culpa de estos protocolos ya tenemos un abanico más pequeño de alimentos por no haber tenido una dieta bastante variada. Y lo mismo pasa con el hecho de prohibir alimentos, que luego esa persona, cada vez que vea el alimento que ha tenido prohibido, va a llegar y va a arrasar. Y esto no tiene nada de bueno. Y a nivel nutricional ya, las deficiencias que puedes crear, porque no es lo mismo tener, por ejemplo, antioxidantes, los compuestos estos bioactivos que hemos mencionado antes, de 5 verduras, de 6, de 7, de 8, que si te la tomas de una solamente. Que aunque el brócoli sea buenísimo, y tenga bastantes compuestos de interesantes, del brócoli o de cualquier tipo de verdura, si solamente te estás aportando ese, es mucho mejor aportar 5 tipos que uno. Tienes un abanico mucho más amplio y seguramente a nivel de salud se note, y no tengas que suplementar con multivitamínicos al fallo. Y otra cosa relacionada con la pérdida de grasa, es que si suelen hacer días de refit o cheat meal, ¿tú recomiendas hacer refit o hacer cheat meal? Y si es así, ¿cómo los planificaría? Vale, el tema del refit, que se le dio mucha importancia, por el tema de que cuando hacen un déficit calórico, es cierto que los niveles de leptina bajan, que está influenciado en el tema de saciedad, el tema de aumento de la grelina, y el tema de ciertas adaptaciones metabólicas, también relacionadas con el metabolismo del tiroides, etc. Eso se sabe que con un déficit calórico prolongado, pues al final, eso, a nivel hormonal, hay compensaciones de bajada de testosterona, y los que mencionaba antes, y el tema de esto a nivel hormonal. Entonces, se creía que con un refit, que con un día alto en hidrato, esos niveles iban a volver a niveles basales, iban a volver tanto los niveles de testosterona a niveles basales, tanto el tema de T3, T4, eso es falso, ya se sabe que es un hecho transitorio, es decir, igual que suben, bajan. Entonces, yo lo valoraría más como un... a nivel estratégico, a nivel psicológico. Es decir, que estás pasando normalmente, el primer macronutriente que se va reduciendo es los hidratos de carbono, ¿por qué? Porque en un déficit calórico, normalmente te interesa tener la proteína alta, los valores de grasa, no bajarlos demasiado, para que no haya a nivel hormonal también complicaciones, y lo que puedes ir modulando son los hidratos de carbono. Si estabas en 6 gramos, pues vas bajando, ¿vale? Sin pasarte para no tener una baja disponibilidad de glucógeno, que seguramente a largo plazo tendrás, pero bueno, los vas bajando poco a poco. Entonces, al final es eso, psicológico. Estás en baja, estás comiendo poco hidrato de carbono, un día te metes un refit y metes más hidrato de carbono, y a nivel de... por variedad y eso, pues te motiva, y es psicológico, ¿vale? Y encima te sirve para reponer un poco ese glucógeno que no tenía, y seguramente entrenes mucho mejor. Esto tiene un alma de doble fila, ¿vale? Que siempre lo comento. Vale, tú haces un refit, aumentas tu glucógeno muscular, ¿vale? Y aumentas a nivel psicológico y eso, te sientes mejor. ¿Qué pasa? Seguramente ese día entrenes más fuerte, y si tienes una programación de autorregulación y eso, te la pases por ahí. ¿Por qué? Porque te vas a sentir mucho mejor, te vas a sentir con más energía, has hecho un refit, más alto en calorías, más alto en hidrato de carbono, y no cumplas la planificación. Tires más de lo que deberías. Esto a largo plazo te va a ver más. Es decir, si tienes una autorregulación, una planificación hecha, una programación a nivel de entrenamiento, mejor en ese caso cumplirla, porque si te pasas, date cuenta que el resto de días vas a estar en déficit calórico, y tu recuperación un día va a ser buena, pero es que el resto, también hay que ver el contexto de dónde hacemos ese refit y si nos va a aportar más o nos va a restar las consecuencias de ese refit. El tema de ChenMill, pues la comida trampa de todos los que sabemos de los Instagramers, pues eso, pues al final, yo no la recomiendo ni la dejo de recomendar, sino que se haga con conciencia. Es decir, obviamente si eres un tío que has estado cuatro meses a dieta o cinco meses a dieta, seis meses a dieta, si acabas la dieta, normal que te comas una pizza, que normal que te comas una hamburguesa, pero ya gente que, eso por ejemplo en tema de competidor, lo que yo ya tengo el rechazo en gente que está toda la semana a dieta y está esperando un único día para ponerse hasta el culo. Eso no es sano, obviamente. Eso no tiene una buena relación con la comida. ¿Por qué? Porque quiere decir que el resto de días estás sufriendo. Si solamente estás esperando el sábado para meterte al fallo, el Foster Hollywood, o irte al buffet de aquí del chino, pues al final es una relación sana. Es decir, a ti te puede gustar, pues como a todo el mundo, salirnos de la rutina e irte con los amigos y tal, de forma social y comer algo que no sea real food, por así decirlo, ¿vale? Que eso no pasa nada, eso no va a matar a nadie. Pero al final tu relación con la comida no va a ser buena si estás esperando solamente ese día para ponerte hasta el culo. Claro, claro, que no es lo mismo la típica persona que dice, bueno, pues el sábado me voy con mis amigos, nos pedimos una pizza y vemos el fútbol. Que la persona que dice, el sábado quedo con mis amigos para pedirnos dos pizzas para cada uno y aparte nos vamos a comprar unos Ben & Jerry's, vamos a comprar cuatro sabores, somos dos, pero dos tarrinas enteras para cada uno y así los probamos todos. Eso y que a lo mejor uno no lo hace de forma planificada, es decir, yo por ejemplo puedo estar comiendo bien, que viene, hostia, que he quedado con mis amigos hoy y vamos a ir a comer en no sé dónde, perfecto, pero eso es muy diferente a que yo esté todo el resto de días, toda la semana pensando en el viernes como, el viernes como fuera, el viernes como fuera porque es que ahora estoy comiendo asqueroso, no sé qué, ¿sabes? o poniendo caras tristes, haciéndole fotos a la comida porque al final es que no estás disfrutando y en eso consiste, por eso mucha gente acaba, yo es que lo he vivido dentro de los deportes de estética, acaba muy quemada de esa vida, de es que no quieren ver ni el pollo ni el brócoli, pero por eso, porque han sufrido con esa dieta, ¿vale? En cambio, alguien que lo haga de forma saludable puede estar comiendo eso de forma variada y no le va a generar esa aversión pero porque la ha hecho de una forma saludable y no la ha hecho con un mecanismo de recompensa de esto, estás haciéndolo mal, el viernes es mi recompensa el chenmil, que eso es lo que se intenta evitar siempre, tema de comida buena, comida mala, esto me recompensa, esto es castigo, por eso, muchas veces. Es un error totalmente y pasando ya al siguiente punto, en cuanto al déficit en una persona que hace growth ¿cuánto tiempo recomiendas? Bueno, recomiendas no, ¿cuánto tiempo podría ser aceptable prolongarlo o si no hay límites? Esto, realmente, como salía bien es con analíticas en mano, ¿vale? Analíticas, temas de testosterona, porque al final es lo que te va a notificar que hay una baja disponibilidad energética, ¿vale? Tema de control hormonal. Pero, como al final el tema de analíticas es un poco más tema tabú, Sino que no se piden tanto, a lo mejor, bueno, si tienes deportistas así bastante experimentados, sí, lo más seguro que se las hagan y eso. Pero tema amateur y eso, pues al final por sensaciones. ¿Cómo llevas tus marcas? Tal igual, si las marcas van bien y se siente bien entrenando, recupera bien, etcétera, hay indicios que estás recuperando bien. Si ahora, si ya te dice el deportista que lleváis un déficit a lo largo del tiempo y empiezas tú a notar que bien, está más fatigado, que descansa peor, que las marcas son mucho peores, pues al final dices, hostia, esto está yendo mal, vamos a subir las calorías. Al final es un poco de lógica y coherencia al final y tener un poco de vista con lo que estás haciendo. Claro. Lo ideal es, los dos, tanto en revisión, ver lo que está pasando, hacer un chequeo de las marcas y ver cómo va esa atleta, cómo se siente y cómo está entrenando, mal. Otros puntos claves y control mal a nivel de la atlítica porque te va a notificar si hay alguna deficiencia o hay algún tipo de marcador que tienes que hacer más hincapié. Vale, y en caso de que ya quieras cortar el déficit y volver a calorías de mantenimiento o empezar un volumen. Esta pregunta también se hace mucho. ¿Subes las calorías de golpe? ¿Las subes poco a poco? Seguramente hay que cada uno tenga su librillo. Yo prefiero pasar a mantenimiento y después si acaso subir. ¿Por qué? Porque al final nos tenemos que dar cuenta que el estómago también es un músculo y si la estás acostumbrando a poco volumen de comida, etcétera, no puedes pasar de 0 a 100. Es decir, tienes que ir poco a poco subiendo calorías porque al final la tolerancia a ese tipo de alimento y a ese tipo de volumen va a ser diferente y sobre todo si en el caso de ya no es croffin, composición corporal está bajando mucho el hidrato de carbono, se han visto así en peak weeks, o sea, en la semana antes de competir donde se hace una supercompensación de glucógeno, como la gente se va por las patas abajo ¿por qué? Porque de pasar de bajo disponibilidad a nivel de están tomando poco hidrato, los dos días antes de competir te metes el triple o el cuádruple eso a nivel digestivo te revienta y eso le pasa a eso y a cualquier tipo de atleta si no estás acostumbrado a comer esas cantidades de comida lo mejor es hacerlo poco a poco aunque tardes más si estás en déficit haces una transición a mantenimiento y de mantenimiento ya va otra vez poco a poco vale pues entonces vamos no sé cómo iremos de tiempo son las dos son las dos ya es la hora de comer va bien o no nos queda lo de suplementación no catabolizo copra escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena